Llegas Llegadas cuando llegas y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiero más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Llegas a curarme del pasado Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que te quiero más, un poco más Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiero más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiero más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Llegas a curarme del pasado Se me olvida que he llorado Porque llenas el vacío en mí Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Tú viste el frío con amor Tú haciéndome sentir mejor Lo que, todo lo que ya sé TIENERO Yo en consebung ¡Gracias! Buenas! ¿Dónde tú crees? Buenas 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 Buenas